Pasaje Morente, así se llama. Pasaje Morente, esto es Avenida Colón y Pasaje Morente. Aquí a muy pocos metros vemos que está trabajando la policía, pero está trabajando principalmente gente de Lesif en ese lugar. Es donde se ha encontrado un hombre de aproximadamente unos 45 años, 40, 45 años. Tenía un disparo en la zona del tórax. Era una vivienda deshabitada donde se lo ha encontrado. Nosotros en otra salida vamos a tratar de tener algún tipo mayor de información, porque a ver, era una vivienda deshabitada, ¿cómo se lo encuentra? Eso es lo que hay que tratar de advertirlo. Reiteramos, ustedes ven, está trabajando la gente de Lesif en el lugar. Bueno, ya cuando interviene Lesif prácticamente la policía queda de lado, solamente queda custodiando el lugar. Pero reiteramos, un hombre de aproximadamente unos 45 años con un disparo en el tórax. Se creen dos cosas. Primero, el inmueble estaba deshabitado. Podría ser que podría haber ingresado con fines de robo en otra vivienda que haya recibido un disparo en ese momento y que después, tratando de escapar ya herido, terminó cayendo en este lugar deshabitado. Esa podría ser la hipótesis. La otra es, obviamente, que haya tenido algún enfrentamiento con alguien en el lugar, aunque no se advirtió nada. Y otra pregunta que nos hacemos a esta hora, ¿cómo es que si la vivienda estaba deshabitada, alguien comenta la situación? ¿Cómo es que se llega a saber del hecho? Este hecho ocurrió pasadas las 3 de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana, cuando la policía tiene conocimiento del mismo. Y bueno, a partir de ahí se hace presente. Reiteramos, está la gente del ESIF en el lugar trabajando, tratando de recolectar todos los datos para llevarlo a fiscalía. Esto es Pasaje Morente y Avenida Colón. Y como ustedes ven, la finca donde ocurrió el hecho, está a unos 20 metros, 25 metros, sobre Pasaje Morente. No está sobre Avenida Colón, sino sobre Pasaje Morente. Así que bueno, vamos a estar atentos. Y enseguida seguramente vamos a tener una nueva comunicación para contarles a ustedes si es que logramos tener más información al respecto, ¿no? Así es, Fabián. Bueno, vamos a seguir muy de cerca este hecho. Y aquí en pantalla están las fotos del interior, del lugar donde apareció este cuerpo sin vida de un presunto delincuente. Miren, ese es el lugar, una casa que vemos totalmente deshabitada. Ahí ya está trabajando el personal policial y también del ESIF. Hay una escalera, es una casa de dos pisos. Ahí fue donde ocurrió este hecho hoy a la madrugada, donde Fabián está desde la parte de afuera, por supuesto, tratando de recabar todos los datos con relación a este homicidio ocurrido en altura, Avenida Colón, al 1100.